Guerra sin cuartel entre Alvise Pérez y Abascal. Betos en Europa, bloqueo y bullying. Bueno, hoy el señor Alvise Pérez ha publicado las cuentas de Vox, las cuentas que, según algunos, no son las cuentas claras, donde la mayoría del dinero en tema de comunicación iba a un medio conocido por todos nosotros, que tiene un simbolito con un animal de origen vacuno, vamos a decir un toro, y lógicamente están criticando también que no pueda entrar en Europa, en los grupos europeos, etc. En definitiva, yo creo que ha empezado la guerra entre ellos dos porque están luchando por los mismos votantes. Bueno, no sé hasta qué punto están luchando por los mismos votantes, porque hay que recordar que Alvise ha hecho unas declaraciones, no sé si fue ayer, insinuando que él no tiene aversión hacia los homosexuales, el movimiento LGTQ+. Vox tampoco tiene aversión contra los homosexuales. Claro, pero él viene a decir que sí, lo que va a entender es que en Vox sí hay una aversión, y que él, sin embargo, él tiene una foto en una carroza del orgullo y que, claro, él tiene pruebas manifiestas de que él tiene... Es decir, yo creo que la guerra se desató antes incluso de las europeas, estaban en guerra. Es decir, había una guerra tremenda entre Alvise y Vox. Es decir, hubo una guerra desde el principio y ahora se va a recrudecer. Ahora... ¿Quién va a ganar esta guerra? Pues no lo sé, la verdad es que tal como está el país, yo tiras una moneda al aire y de repente le da una voltereta y cae del lado contrario que esperas. Es decir, yo pienso que si Vox consigue centrarse, que yo creo que tiene que empezar a centrarse. Ha tenido una especie de lucha interna entre, así decir, un sector más liberal y un sector más... Centrarse no quiere decir que vaya al centro, sino que se centre sus dirigentes... Que se concentre en lo suyo, que se concentre en los mensajes que tiene que lanzar, en el programa que tiene que hacer, en estudiar los problemas que hay y en lanzar un mensaje poderoso. Es decir, y eso es lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que Vox no tiene que estar mirando tanto a Alvise. En cierta forma le va a pasar un poco como al PP, que le mira demasiado a Vox. Es decir, esto me recuerda un poco a esa competición de nadadores que van por la calle y entonces le dicen, vigila al ruso, vigila al ruso, que es muy rápido. Claro, y vas mirando tanto al ruso que al final llegas al final de la piscina y te das un cabezazo y te hundes, como te ahogas en la piscina. Pues yo creo que el hecho de que se líen entre ellos es por el mal asunto. Yo creo que el problema de la derecha en general, bueno, yo es que decir PP derecha ya empieza a costar bastante, pero... El centro derecha, sí. Bueno, el centro. El centro y la que es derecha, pues si no consiguen dejar de arrearse a lo bestia entre ellos, pues yo creo que a este señor que se llama Pedro Sánchez no lo echamos de aquí.